Bienvenidos a los mañaneos de Balcón y TV Pontevedra. Hoy tenemos una mañana de psicodelia, garaje, punk, rock, ruido y todas estas cosas. Porque nos visitan travesti afgano. Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Bien, bien, guay, guay. Bien. Sin resaca ni nada, o sea, ayer respetamos y estamos aquí frescos. Bien, me gusta, me gusta. ¿Cómo se llama lo que nos vais a cantar? Pues era nuclear y va sobre lo que va a pasar, ¿no? Que ya sabéis todo cómo va yendo y va a acabar mal. Y la letra va de eso, ¿no? De que terminemos comiendo carne humana y, bueno, que la peña follará entre todos y cosas de ese tipo. Pues ya lo disteis. Os dejamos con travesti afgano. ¡Gracias! 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 Hay señas en este lugar En el que pronto los motos no me acaban No quiero amarrar a la mañana 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 Muy bien, chicos. Así se hace. Bueno, contadnos un poquito para que la gente del planeta se entere quiénes sois. ¿Qué es travesti afgano? Pues nosotros somos una célula de la yihad muy yaidín, pero nada de guerra ni nada. Nosotros somos yihad, pero del amor, sexo libre y pelaciones de vez en cuando también. Todo, pero de buen rollo. Nada de muertes y eso, y bombas y nada de eso. Pero bueno, si se puede comer un poco de carne humana, se puede. Eso es algo que tiene que mirarse porque es algo que está ahí, joder. Si la peña está muerta, se le puede comer. ¿Por qué desperdiciar? Hay que aprovecharlo. Claro, hay que aprovecharlo. En Galicia se sabe que no se destraga nada. Reciclaje ya, reciclaje ya, claro que sí. Y decidnos un poquito para que escuchad vuestras cositas y las cosas que tenéis para enseñar. Si ponéis travesti afgano en el buscador, solo vamos a salir nosotros. Salimos nosotros y algunas fotos muy raras. Poco más hay que rascar, o sea, que lo tenéis bien fácil. Y lo que hay que escuchar es lo que hay. O sea, que ni con, ni punto con, ni punto es, ni punto puff, ni nada. Perfecto, señores. Pues fue un placeros tenerlos aquí en el Balcony TV de Pontevedra. Y gracias por venir. Gracias a vosotros, claro. Y a los feirantes también, muchas gracias. Están ahí abajo. Ahora bajaremos a comprar unas bragas, unos calzoncillos, unos calcetines que nos hacen falta. Seguro que se hacen un precio después de los temazos que acabáis de tocar. Yo creo que les molaría. Seguro, seguro. Pues nada, estos eran Travesti Afgano y desde aquí nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.